Muy buenas tardes amigas y amigos, nos encontramos finalizando una gira muy exitosa que empezó muy temprano esta mañana en la provincia de Cartago, en esta ocasión el Cantón del Huarco y el Cantón Central. La primera visita fue a una nueva planta de procesamiento de guayabitas del Perú, esas frutitas ácido dulces que parecen guízaros, que tienen aparentemente muy buena salida internacional y que le va a permitir a más de 100 personas en la comunidad de La Estrella aprovechar la producción de esta fruta para beneficio de ellos y de sus familias. Allí me acompañó el diputado Frank Camacho. Estoy muy contento porque es una planta que podría también procesar otros productos, incluido la trucha, que también en esa zona es muy importante. De ahí nos vinimos para el Parque Industrial en La Lima, donde se nos presentó la expansión de una empresa de capital alemán, Ereus se llama, que en estos momentos tiene aproximadamente 120 trabajadores y trabajadoras especializadas. Con esta expansión pueden hasta triplicar en los próximos años esa cantidad de trabajadores y colaboradores. Lo más extraordinario es que están, como muchas otras, felices de estar en Costa Rica y la verdad es que verles allí, acompañado por el señor Alcalde de Cartago, de la diputada Emilia Molina, del diputado Frank Camacho, del diputado Marco Redondo, pues fue muy bonito porque el esfuerzo que hay que hacer requiere del gobierno central, el gobierno local, la asamblea legislativa, el sector privado, la universidad, el sector académico. Allí el distrito tecnológico tiene una magnífica entrada. Dicho sea de paso también en el guarco, en la planta de guayabitas del Perú, porque estábamos hablando precisamente de los estudios que hicieron posible la planta que fueron todos ellos realizados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y finalmente nos vinimos al Centro de Cartago, al CESI, al Centro Comunitario Inteligente, que nos ha dado la posibilidad de ofrecerle un espacio de convivencia en el marco del propio tecnológico, del colegio científico que allí se ubica, a personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes estudiantes, que ahora tienen una oportunidad para aprender nuevas tecnologías y proyectarse de nueva forma. Y recordaba yo en ese marco que la última vez que vine a inaugurar un CESI a Cartago, una abuelita me decía que estaba feliz porque por primera vez, por primera vez, en muchos años que tenían los hijos y los nietos de vivir en Australia, iba a poder conversar con ellos todas las noches. Así es que es una gran cosa. Y ahí una vez aproveché para ir con el señor rector a conocer las nuevas instalaciones del campus del Instituto Tecnológico. Bueno, aquello es maravilloso, la verdad. Más de 50 millones de dólares invertidos por el TEC y con un préstamo del Banco Mundial que les ha permitido hacer un segundo campus y con edificios y con edificios de alta tecnología. Así es que bueno, yo voy para la oficina, contento, feliz, por un día más de trabajo, que demuestra lo mucho que se ha hecho en este.